Desde que la reina Leticia ingresó a la monarquía formalmente hace 16 años al casarse con el rey Felipe, cuando todavía ostentaba el título de príncipe heredero, ha tenido que enfrentar situaciones adversas en su vida, hasta el punto de avergonzarse de ciertas cosas que intenta olvidar. Simplemente no podía hacer nada para evitar los regalos ostentosos que llegó a recibir por diversos miembros de la realeza, quienes en su momento eran muy respetados pero que hoy en día son sinónimo de corrupción. Los preciados aretes que la reina Leticia no volvió a lucir. Lo último que la consorte desea recordar en estos tiempos modernos es que, de una forma u otra, estuvo involucrada en obsequios que fueron pagados con fondos de dudosa procedencia. Hay que recordar nada más y nada menos su anillo de compromiso hecho de un diseño de Suárez con diamantes de baguette y oro blanco, sin duda una obra de arte que lució con total orgullo por varios años, hasta que de forma inédita apareció en la lista del caso Noos. Fue Iñaki Urdangarín quien por orden del hijo de don Juan Carlos fue a retirar el símbolo de su unión a la joyería, donde accedió a pagar con las tarjetas que más tarde estuvieron involucradas en el desvío de fondos por el cual terminó en prisión. Cuando la opinión pública conoció que el anillo de prometida de la esposa del rey Felipe fue pagado con dinero dudoso, ella simplemente no lo volvió a usar. Tampoco hay que olvidar el par de aretes de platino con seis diamantes de hasta ocho quilates en total, los cuales la reina Leticia estrenó el día de su boda por regalo del emérito, quien además no escatimó en gastos al sorprenderla con un reloj modelo Lady Royal Oak de más de 17.000 de euros. Sin duda estos accesorios son unas de las posesiones más ostentosas que ella guarda en su colección, pero que claramente representan las mayores vergüenzas que ha tenido que enfrentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!